Hay algunas preguntas cuya respuesta es un misterio y puede que el humano jamás sea capaz de responderlas. ¿Cómo meten las aceitunas dentro de la mortadela? ¿Qué es lo que ve la gente de gracioso en los directos de Auronplay? ¿O qué quieres que haga Pereira? ¿Qué quieres que haga Pereira? Son algunos ejemplos. Hoy, os traigo otra pregunta, otro misterio, al que creo que nadie ha podido dar respuesta todavía. Este misterio, se encuentra en la misión de Skyrim llamada con amigos así. Tres puntos suspensivos irónicos. En esta misión, que da inicio a la questline de la hermandad oscura, tenemos tres personajes, arrodillados, atados, y con el rostro tapado. La información que tenemos es que solamente uno de estos tres personajes tiene un contrato de la hermandad oscura sobre su cabeza, mientras que los otros dos serían, entre comillas, inocentes. Debes deducir quién es el verdadero objetivo al que tienes que asesinar. Al final del día, no importa a quién mates de los tres, o si matas a dos, o si los matas a todos, todo es correcto sin importar a quién elegiste, ya que no es más que una prueba para comprobar si realmente eres capaz de matar a alguien solo porque te lo han ordenado. Sin embargo, la hermandad oscura no mata a gente porque sí, son una empresa sectaria, que asesina únicamente mediante un convenio religioso y económico, así que no tiene mucho sentido que asesinen a alguien que no tiene un contrato, aún siendo la hermandad oscura de Skyrim que no todos sus miembros tienen los mismos valores tradicionales que en otros juegos. Entonces, ¿quién era realmente el objetivo? ¿Los tres eran objetivos? ¿Qué cojones está pasando aquí? Bien, os voy a exponer lo que he averiguado en base a mis exhaustivos esfuerzos dedicados a la investigación de este misterio. Si hablamos con los personajes, descubrimos que los tres podrían ser objetivos. Tenemos a Basa, un callita que reconoce tener muchos enemigos y presume de que es habitual que alguien intente asesinarle. Si uno de mis enemigos decidiese no pagar para que me maten, me lo tomaría como una ofensa personal. Tenemos a Alea, una madre soltera con muchos hijos que ha jodido a mucha gente para sobrevivir. ¿Alguien me desprecia? ¿He hecho algunos enemigos? Por supuesto que sí. Y tenemos a Fulteimer Temerario, un mercenario que reconoce haber cometido atrocidades por dinero, cuyo apodo es una broma por lo cobarde que es en realidad. Quizás algunas veces me dejé llevar, pero... la guerra es la guerra, ¿no? Nadie me puede culpar por ello, ¿verdad? Lo más lógico para mí al menos, es pensar que el callita sería el objetivo, ya que Fulteimer al final es un mercenario más. Pues, mucha gente en Skyrim hace lo mismo que él, así que ¿por qué alguien pagaría por matarle, en lugar de matar a sus jefes? Y no creo que alguien se tome tantas molestias para matar a una madre con familia numerosa que hace lo que puede para sobrevivir como es Alea. Esto lo confirmaríamos si se nos ocurre usar el hechizo Clarividencia, ya que este nos mostraría que el verdadero objetivo es el callita. Esto zanjaría el tema. Sin embargo he leído gente diciendo que no es cierto, porque es que según la wiki, Clarividencia selecciona el último objetivo asignado, que casualmente es el personaje de Basa. Igualmente puedes quedarte con esto como respuesta final y creer que Basa es el objetivo, pero la fumada va más allá, ya que hay una teoría, que asegura que el verdadero objetivo es Fulteimer temerario. Resulta, que al menos antes de que Skyrim fuera parcheado, si usabas un hechizo de detectar vida, Basa y Alea estaban resaltados en azul, marcándolos como aliados, y Fulteim el temerario, estaría marcado en rojo, como si fuera un enemigo, lo cual lo desenmascararía como objetivo. Es más, resulta que en una posada perdida de la mano de Dios, la posada del portal nocturno, hay un personaje que comparte nombre con el temerario, ambos se llaman Fulteim, algo que resulta muy extraño. El Fulteim de la posada, resulta además ser el único personaje del juego, que lleva una katana a Kabiri, esto lo identifica como miembro de los cuchillas, ya que solo ellos llevan esas espadas. Este personaje además, pese a tener una habitación en la posada, no tiene un script para que se vaya de dormir, de manera que se mantiene siempre despierto. Esto sumado a que podemos ver como ha dejado un cuchillo justo al lado de la cama para poder agarrarlo rápido en caso de que se duerma, da a entender que está siempre alerta porque teme que alguien vaya de buscarle. Había una teoría que decía que estaba escondiéndose de los Talmor, ya que según algunas páginas de fandom, Fulteim atacará a nuestro personaje y entramos a la posada vestido con túnica de los Talmor, pero esto es un bulo que he comprobado yo mismo, no te ataca por vestido de ninguna manera. En cualquier caso, Fulteim parece estar ocultándose en esta posada, como si tuviera algo que temer. Entonces, la teoría dice que Fulteim, sabiendo que la hermandad iba a por él, consiguió engañarles para que capturen a otro Fulteim en su lugar, en este caso el cobarde mercenario conocido como Fulteim el temerario, de manera que el mercenario sería quien tiene un contrato por su cabeza de los tres, por eso estaba marcado como rojo al detectar vida, pero en realidad ese no es el verdadero objetivo, el verdadero Fulteim está en la posada tomándose sus copazos de putísima madre. Entonces, según la lógica y el hechizo clarividencia, el objetivo real es basa, y según la fumada de la teoría es Fulteim. Puedes quedarte con el que más te convenzca, porque como el juego te da los tres por válidas, pues no hay forma de saber realmente, eso sí, no encontré nada que pueda hacernos teorizar sobre que la mujer es el objetivo, así que si se te ocurre algo que la pueda señalar a ella, compártelo en comentarios, estará bueno ver que fumadas os pegáis. Esto ha sido todo sobre este tema, un abrazo a los que han llegado hasta aquí, sois la verdadera cabra. Nada más, os estaré leyendo en la caja de comentarios como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¿Vosotros estáis suscritos al canal de Monki? Pues no, es que ni a mi familia ni a mí nos gusta el locuendo. ¡Gracias!